... Un congresista de la República es denunciado por golpear a su expareja y por si esto fuera poco, por no pagar la pensión de alimentos de su hijo. Se trata del congresista Glider Ushñahua. Nunca habrán escuchado hablar de él, pues parece que sus fortalezas están por otro lado. Pero es un congresista que hace poco nada más renunció a fuerza popular y actualmente es parte de la bancada Unidos por la República. La violencia contra su expareja no sería además un hecho aislado, se habría dado en diversos momentos. Dayana Cieza y Juan Carlos Vera nos lo cuentan. No me voy a callar más. Ahora voy a decir quién es el congresista Glider Agustín Ushñahua Zanga y voy a hablar y realmente voy a desenmascararte, porque yo ya me he cansado de soportar 10 años de maltratos que he vivido junto a ti. Mi pecho. En este solo. Mira, mi vida me ha dado un puñetazo. No me voy a caer. No me voy a decir que tiene un mujer que tiene que retirar la boca de la cabeza. Un padre de la patria acusado de golpear y no cumplir con su pequeño hijo. ¿Usted le ha pegado a la señora Pandura en alguna oportunidad? Señorita, cuando yo estuve en campaña electoral, en campaña política, opositores a mí, a mi campaña, le han hecho este montaje de todo en la red social, ¿qué le he pegado a ella? ¿qué le he pegado? Pero sacaban las fotos, todo, pero no han podido demostrar los medios de comunicación. Yo no me estoy basando en ningún montaje, en ningún medio de comunicación, en ninguna foto de ningún medio. Yo me estoy basando en un video que ella tiene de que usted la ha agredido. Señorita, si usted puede ir, en ese momento, cuando a ella le habían diagnosticado que tenía, me recuerdo un día, pero yo no estaba en tu vida, que cuando hacía el médico, parece que le decían que tenía cáncer a la mamá. Delante de mi hijo acostumbrada siempre a golpearle. Y los dedos, y la mano, y los arañones, ¿qué tiene que ver los arañones con el seno? Pero ¿por qué no le responde la señora que ha tenido un problema de agresión física con su cuñada? Congresista, ¿usted le ha pegado o no le ha pegado su encendosa? Nunca lo he tocado y nunca le ha agredido físicamente. Nunca. Así es. Líder Uxñagua, congresista de la República, hasta hace unas semanas, integrante de Fuerza Popular, es acusado por su expareja de golpearla y también de incumplir el pago de la pensión de alimentos de su pequeño de tan solo ocho años. ¿Por qué usted le dice a su esposa que por la coyuntura nacional, que los problemas del país, a usted no le están pagando en el Congreso y que se retrasan los sueldos de los congresistas? Ya, yo le digo algo. A nosotros nos pagaban siempre cada 18 de cada mes. Cada 18. Pero ahora ya no nos pagan los 18, nos pagan los 20 o 21 de cada mes. Ya, congresista, ¿pero qué tiene que ver los problemas del país con los sueldos de los congresistas? ¿A usted le han dejado de pagar algún mes? No. ¿Y entonces por qué usted le dice a su esposa que no le pagan? Es que él nunca le ha dicho que no me pagan. Sí, congresista, usted le dice que no le puede depositar porque no le pagan puntual, porque los problemas del país hacen que los retrasos en los sueldos de los congresistas se den cada mes. No, no, es totalmente falso. Cansada de tantas promesas incumplidas y conciliaciones fallidas, Elita Panduro, ex conviviente del congresista Uxñagua y madre del pequeño, muestra hoy videos, audios y conversaciones que probarían el grave abandono que sufriría el hijo de Uxñagua, el hijo de un congresista de la República desde que asumió el cargo en la capital. ¿Has construido una tremenda casa al costado de la casa de tu hijo donde tu hijo se ahoga ahí con el agua que inunda? ¿Cómo quieres que yo me sienta? ¿Cuántas veces te he llamado? De hecho, ven a verle, Jerem está mal, ven a ver el agua, cómo entra, Jerem está conmigo. Te sigo apoyando, te sigo apoyando. ¿De qué manera me tienes a poco a poco? ¿No quieres que salga el préstamo? Ve tramitando el préstamo, perjudicas al bebé, me perjudicas a mí, perjudicas el avance, el préstamo, el desarrollo, todo perjudica. ¿Qué tipo de padre va a estar tranquilo que su hijo en cualquier hora de la madrugada, cualquier hora de la noche cae la lluvia y él sabe que mi hijo vive de esa forma? ¿Él sabe que eso se inunda? Él sabe, tiene conocimiento porque yo muchas veces le he dicho y le he mandado fotografías cuando hemos estado así. ¿Y sabe que su hijo se enferma por esta humedad? Exactamente, conoce esto. ¿Y qué dice? Simplemente no le interesa. Esta noche en Panorama la versión del congresista denunciado quien en los últimos días no solo ha sido acusado como un mal padre ni de haber solo golpeado a su expareja Elita Panduro. Congresista, ¿qué le ha pasado a su actual pareja, a la señora Chávez? No te digo, otro invento de la red social, otro invento de la red social que han sacado de comunicación. Acá están testigos los señores, por eso me cago esa risa. ¿Pero qué le ha pasado? ¿De qué? Yo jamás le he agredido a nadie, yo no puedo responder eso. Congresista, yo no le estoy diciendo que le ha agredido, le estoy preguntando qué le ha pasado, qué tiene. ¿Cómo se encuentra ella? ¿La señorita quién? Miriam Chávez. ¿Chávez Delgado? Sí. Se encuentra muy bien de salud. ¿Está muy bien de salud? Recontra bien de salud. Acá, por ejemplo, está la foto donde estamos todas las familias. ¿El día que juramento? El día que juramento. Hemos estado ahí los tres presentes, ahí. Yo nunca imaginé que después de todo esto, yo pensé que aquí era el inicio de una nueva vida, pensé que era el inicio de un nuevo comienzo, de una nueva forma de vivencia, pero sin embargo, nunca imaginé que él nos iba a abandonar después de todo esto. Líder Uxñahua, con su gran investidura congresal, nos espera en su oficina partidaria en Pucalpa. Dice tener pruebas para rebatir la demanda de alimentos interpuesta en su contra. Sin embargo, solo muestra tres vouchers, tres depósitos realizados a favor de su hijo después de más de año y medio de estar separado del pequeño. Usted le deposita mensualmente desde el 2016 desde que se separaron. Así es. ¿Todos los meses? Así es. Así es. ¿A qué cuenta? Porque en la cuenta que ella señala... No, ella puede señalar. Pero muéstrame los vouchers, pues, muéstrame los vouchers. Acá solamente me está mostrando de tres meses, que son los tres meses que ella efectivamente confirma que ha recibido el dinero, pero para atrás los meses... 2016, todo el 2016 a partir de que usted se fue de la casa y el 2017. ¿Dónde están esos vouchers? ¿Usted ha depositado mensual? Sí, yo lo he depositado. ¿Pero dónde están los vouchers? Escúchame, ahorita no lo tengo a la vista. No lo tengo a la vista. Mira. Esto, este es un puñete que me acaba de dar. Esto es un puñete. Esto es un puñete. Esto es un puñete. Esto es un puñete. Mira, que así es un puñete. ¿Ya? Mira. Mira. Mira mi mano. Esto es lo que me acabas de hacer. ¿Qué? Acá está. ¿Qué? Uno se protege. Acá es lo que me acabas de hacer. ¿Ya es la víctima, comoda? Aquí está mi senos, lo que me golpea. Acá en esta zona, está todo rojo negativo. Acá está. Esto es lo que me ha hecho. Vamos. Elita es una maestra retirada. Ahora es bachiller en derecho. Tuvo 10 años de relación tormentosa con quien ahora ocupa una curul y representa la región Ucayali en el Parlamento Nacional. Mi relación con él no ha sido simple, tanto accidentada, tanto problemática de discusiones, de peleas, muchas veces de insultos de parte de él. Dice haber vivido un infierno al lado de este hombre, a quien se le escucha en el video que ella misma graba minutos después de sufrir una agresión. Mi pecho en esta zona. y muchas veces hemos llegado a distinciónes tan fuertes y en dos ocasiones él me ha llegado a levantar la mano allá. Tengo una cicatriz acá en mi boca, en mi labio adentro y se había sangrado. ¿Porque por un puñete yo te dio? Sí, me había golpeado. Eran los primeros meses del año 2016. Glider y Elita estaban ya separados debido al constante maltrato físico, verbal y psicológico que él ejercía contra ella, según cuenta Elita. Sin embargo, Glider Agustín Uxniagua Guazanga, un abogado callalino de 50 años, quiso llegar al poder. Cuando él me dijo, ¿sabes qué, Elita? Voy a postular al Congreso, yo voy a necesitar que tú me ayudes. Quiero que nosotros parezcamos una familia unida, una familia con muchos valores, ¿no? Constituida. Yo le dije, ya no hay ningún problema. En ocasiones él me pedía que yo saque préstamos a Usureros para que yo les solvente la campaña. Pedí préstamos a mi nombre, a Usureros, la suma de 21 mil soles, ¿ya? Eso es solamente el capital, sin contar los intereses que eso viene subiendo. Todo parecía caminar tal como lo habían acordado. Se mostraban como una familia feliz, posaban para la foto, acompañaban al candidato hasta que logró su propósito. Llegó el día a ser congresista, se olvidó totalmente de eso, se olvidó del apoyo, se olvidó de su hijo, se olvidó de mí, del hogar de la familia. Pese a que él viviendo al costado de la casa, que cada fin de semana venía a Pucalpa, a pesar de las llamadas insistentes de mi hijo, constantes, nunca se comunicó con su hijo, nunca se comunicó con él, nunca más preguntó de él cómo está, qué está haciendo, lo dejó de ver y lo dejó de ver, se olvidó de él. Habrá pasado desde el día que se fue, seis o siete meses que nunca más se supo de él. ¿Y por qué no va a verlo desde aquella época cuando se fue a Lima? Todos aquí en Pucalpa, los vecinos, los medios de comunicación que todos los días me tienen en la mira, ellos ven que yo constantemente me comunico con mi menor hijo, con verso con él. Pero sin embargo, el niño le manda mensajes diciéndole que por favor que le conteste, que vaya a verlo, que lo extraña y usted no le responde los mensajes. Efectivamente, cuando yo estaba en debate muchas veces me lo ha mandado mi hijito, pero después le devuelto la llamada, después hemos conversado y para demostrarle... El niño dice que no, el niño dice que usted no lo ve, que usted no se acuerda de él, que usted vive al costado, que va a su casa del costado y que ni siquiera pasa a saludarlo. Ante el abandono del hogar, hubo un acuerdo inicial. Yo te doy la suma de 5 mil soles mensual, no me denuncies, no me denigres y no me jodas. Esa es la palabra, la expresión que él me dice. Yo le miré a los ojos y le dije, nunca más vas a saber de nosotros. Cumple solamente lo que tienes que cumplir y te olvidas de nosotros. Cumplió solamente tres meses, octubre, noviembre y diciembre del año 2016. Jamás yo he dejado de pasar la pensión de alimentos a favor de mi menor hijo. Si usted tiene todos los vouchers de todos los meses, de todos los años que no está con su hijo, ¿por qué no adjuntó eso en la contestación de la demanda? ¿Por qué no lo adjunta usted como documento probatorio que sí cumple con su hijo? ¿Y por qué el juez entonces sí determina el 30% del descuento de su sueldo? Mira, no lo he adjuntado en la demanda ni siquiera de octubre, noviembre y diciembre. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo estar dando a conocer a toda la población para que pueda, porque este se hace público después, ¿cuánto le paso, cuánto no le paso a mi hijito? Congresista, ¿usted no adjunta las pruebas para demostrar que le pasa la pensión a su hijo para que la gente no sepa cuánto le pasa? Pero el día de la audiencia, de la conciliación, yo dije, le voy a demostrar al señor... Pero que con esto no demuestra nada, congresista, son tres vouchers de dos años casi que usted no está con su hijo y ahora me responde que no adjunta esto como prueba que no adjunta los vouchers como prueba a la demanda porque no quiere que la gente sepa cuánto le pasa a su hijo. ¿Usted cree que eso es creíble? que eso es creíble, que eso es creíble. Pese a existir un nuevo acuerdo, el dinero otra vez nunca llegó para el pequeño. El padre de la patria no cumpliría una vez más con su hijo. Por eso, desde enero pasado, fue demandado por alimentos. El siguiente mes no volvió a dar, tercer mes por partes, cuarto mes aduciendo que la coyuntura nacional, que el problema de la señora Keiko la están procesando y no nos están pagando por motivo de eso. La señora Miriam Chávez, queríamos saber cuál había sido el diagnóstico, qué había pasado con él. El médico que ya lo evaluó en el piso le encuentra que la lesión era por un tema de una contusión y por lo tanto pide que le haga una evaluación en la parte quirúrgica. Nadie dijo por qué, pero era una contusión. Claro, le preguntaron, ¿no? El médico, como le digo, de piso, le preguntó porque ya aseguró el examen, todo él pudo identificar que tenía que haber sido un golpe. En Pucalpa no es un secreto que Miriam Chávez del Cado desde hace un tiempo es la pareja del congresista Ushnagua. Las fotografías juntos y la cercanía con la familia del parlamentario queda siempre inmortalizada en instantáneas que son registradas en cada celebración. Aquí se encuentran el cumpleaños de la madre del congresista. Tan conocido es su romance que cuando se supo que Miriam Chávez ingresó de emergencia al hospital regional de Pucalpa por una hemorragia nasal, las suspicacias y rumores del motivo del sangrado en su rostro empezaron a surgir. ¿Qué le ha pasado a su actual pareja, a la señora Chávez? ¿Cómo te digo? Otro invento de la red social. Otro invento de la red social que han sacado medios de comunicación. Acá están testigos los señores. Por eso me quedó esta risa. ¿Pero qué le ha pasado? ¿De qué? Yo jamás le agredí a nadie. Yo no puedo responder eso. Congresista, yo no le estoy diciendo que le ha agredido, le estoy preguntando qué le ha pasado, qué tiene. ¿Cómo se encuentra ella? ¿La señorita quién? Miriam Chávez. ¿Chávez Delgado? Sí. Se encuentra muy bien de salud. ¿Está muy bien de salud? Se encuentra bien de salud. Las radiografías que le fueron tomadas en el servicio de radiodiagnóstico de la clínica Juan Pablo de Pucalpa arrojaron como conclusión signos radiográficos en relación a fractura de pared medial. Me han comunicado y he visto que no tiene nada de... ¿Entonces qué le pasó? ¿Qué... ¿Qué es ella? ¿Quién tiene que responder? Yo no. ¿Pero usted no vive con ella? No, no vivo con ella. ¿No es su pareja? No vivo yo con la señorita. ¿Pero es su pareja? Yo le digo una cosa, mi vida privada no voy a responder. ¿Qué tipejo realmente? ¿Qué clase de gente es la que realmente llevó fuerza popular al Congreso de la República? Ese tipo, ese perfil de gente en la mayoría de los casos. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que dice ahora este señor allá en su tierra? Pues que le ha construido un techo en la casa de su hijo y ¿qué pasó? Lo construyó con una condición de que se retire la demanda porque no está dispuesto a cumplir a pesar de todos los años de estudios que le espera todavía a su menor hijo y a pesar incluso de todos los golpes que ha tenido que recibir en algún momento su expareja. Francamente, de vergüenza. Hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueran.